cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 se le saluda a marlin balmaceda wilmer benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día asociación madres de abril nombran día de luto nacional el 30 de mayo nicaragua sufre la represión más perversa de su historia denuncia organismo de derechos humanos oposición demanda libertad para los presos políticos y justicia a tres años del asesinato de edi montes en el pulso abordamos la aplicación de vacunas vencidas contra el covid-19 iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 16 de mayo de 2022 las cinco del día las noticias más importantes la asociación madres de abril ama propuso declarar el 30 de mayo día del luto nacional en conmemoración a la masacre de jóvenes perpetrada por el régimen en el 2018 la organización hizo el llamado luego que la vicemandataria ilegítima rosario murillo y los diputados del partido gobernante promovieran declarar la fecha como feriado nacional para los familiares de las víctimas del 30 de mayo día de las madres nicaragüenses la propuesta del régimen es una estrategia para no reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa fecha el centro nicaragüense de derechos humanos denunció que nicaragua sufre la represión más perversa de su historia reciente con daniel ortega en el poder desde 2007 la organización dirigida por la doctora vilma núñez de escorcia e ilegalizada por el régimen cumplió 32 años de haber sido fundada en ocasión el aniversario indicó que durante todo este tiempo ha luchado en cuatro gobiernos diferentes y con más fuerza y determinación desde la represión del 18 de abril de 2018 los defensores añadieron que pese a la amenaza de callarlos desprestigiarlos atemorizarlos y arrinconar los continuarán en la lucha para derrotar la impunidad el preso político kevin antonio zamora delgado de 20 años sufrió una parálisis facial que lo dejó con la mandíbula desencajada suceso que no fue informado a tiempo a sus parientes el padre del joven de nombre santos vidal zamora dijo a medios nacionales que kevin no puede parpadear se abre los ojos no puede cerrar el párpado la lengua la tiene retorcida y la quijada desencajada los familiares piden que el reo político sea examinado por un especialista porque al momento sólo ha sido atendido por enfermeros empíricos este 16 de mayo se cumplen tres años del asesinato del preso político eddie montes de origen estadounidense víctima de un disparo propinado presuntamente por un custodio en el sistema penitenciario de tipitapa conocido como la modelo a tres años de impunidad la plataforma sos nicaragua italia denunció que al opositor le quitaron la vida por decir la verdad y no querer vivir en dictadura y demandó la libertad de todos los rehenes del régimen la plataforma también hizo un llamado al gobierno de los eeuu a no negociar con los funcionarios de daniel ortega un migrante identificado como kevin blast de 25 años de origen nicaragüense fue reportado como desaparecido después que intentara cruzar el río bravo para llegar a eeuu de manera irregular el medio mexicano impacto vicio noticias informó en su cuenta de facebook que el joven fue arrastrado por las aguas la madrugada de este lunes medios nacionales también reportan el fallecimiento de otra migrante de nombre beyonce ávila de 18 años quien habría sufrido un paro cardíaco en méxico cuando intentaba llegar a eeuu por otro lado el medio mexicano super channel 12 informó que el niño de tres años identificado como arlington alvarenga madrigal quien fue reportado como desaparecido en el río bravo fue rescatado con vida junto a otros dos migrantes por la patrulla fronteriza de eeuu el pulso le medimos el ritmo a la realidad el ministerio de salud minsa está aplicando vacunas contra el kobe 19 vencidas revelaron fuentes sanitarias al medio confidencial la información detalla que el personal médico está aplicando un lote de la vacuna rusa sputnik light que caducó en enero de este año y otro lote de la inyectable estadounidense pfizer que expiró en febrero según el plan de vacunación la sputnik light de una sola dosis y un 70 por ciento de eficacia ante la variante delta estaba destinada a la población en edades entre 18 a 29 años mientras la pfizer fue dirigida a embarazadas cuérperas lactantes y adolescentes sin embargo en esta nueva etapa de inmunización los biológicos son aplicados a todos los grupos poblacionales artículo 66 conversó sobre el tema con el doctor leonel argüello médico especialista en epidemiología se puede aplicar vacunas vencidas doctor no se puede aplicar vacunas vencidas a menos que le hayas realizado pruebas de laboratorio para garantizar su eficacia o sea si funcionan todavía entonces por ejemplo países en europa en los mismos eeuu por ejemplo donde las vacunas iban a vencer entonces o tenían fechas muy cercanas o ésta o sea se habían vencido se enviaban al laboratorio a revisar y hacer un análisis y en base a eso certificaban de que esa vacuna vencida que tiene un número de lotes pueden ser utilizadas por tres meses más eso es el mecanismo que se hace hay siempre en los países existen quien certifica eso y toda esa información la pueden encontrar pública dispuesta para la población y se le explica a la gente de la celeste miren esta vacuna está vencida pero aquí está el certificado y está buena para que no se preocupen porque eso resta credibilidad a las acciones públicas esto lo tienen que hacer cada país en este caso tuvo que haberlo hecho el ministerio de salud doctor el ministerio de salud estaba obligado por ley para por la ley general de salud y además porque es el responsable de la salud de la población está obligado a hacer esas investigaciones antes de aplicar las vacunas eso es muy difícil en nuestro país saber si lo hicieron o no pero lo que sí está claro es que toda esta cosa de la vacunación nunca ha estado muy bien definida pero hay muchísimos mensajes muchísimas dudas de la gente muchísimas preguntas no te la responde el ministerio de salud que es a quien le compete responder estas cosas por ejemplo ahorita si confidencial sacó una información de que habían vacunas que estaban vencidas que tenían ellos fuentes confiables que le dieron esa información entonces lo lógico es que el ministerio de salud salga adelante inmediatamente a decir si aquí está la prueba de cierto también si dada de que están las pruebas que hicimos las certificaciones para que la gente esté tranquila o decir no no es cierto y muestran la evidencia verdad pero no ha habido respuesta entonces cuando la gente cuando no hay respuesta de parte de la institución o del gobierno que tiene la responsabilidad de darla lo que te crees una incertidumbre una falta de credibilidad y una desconfianza en la vacuna cuando la vacuna se ha demostrado que es un instrumento muy importante para el control de esta epidemia cuánto es la vida útil de una vacuna doctor la vida útil de una vacuna está determinada por la empresa que la produce por la empresa farmacéutica o el instituto de investigación que la produce entonces una varía ahora hay vacunas que duran tres meses otras seis meses otros años pero por eso es que uno siempre planifica verdad este igualito como que vos tengas que todo decir vegetales en tu casa para los vegetales en tu casa no vas a pasar un mes con esos vegetales o para la independencia de la cantidad de gente que tengas en tu casa usa por comprar la cantidad de vegetales que puedes consumir y si ves que tenés muchos vegetales pues invitar a los vecinos a la familia para todo el mundo se como los vegetales antes de que se arruinen con los regalas entonces es exactamente lo mismo esa planificación doméstica que se hace es exactamente la misma que tienen que hacer las autoridades de salud o sea yo tengo tantas vacunas tengo tanta gente para vacunar y procedo de manera ordenada organizada y con suficiente información para poder hacerlo rápidamente nicaragua tiene una gran capacidad para almacenamiento tiene capacidad logística y tiene experiencia nicaragua puede vacunar en asunto de 10 millones de personas si realmente quisiera hacerlo si no lo hace obviamente la vacuna acepta van a vencer y por otro lado pues no aceptas digamos una donación si esa donación viene con una fecha de vencimiento muy corto me explico sea a menos que vos tengas programado hacerlo de hecho la regulación del ministerio de salud no acepta ningún medicamento que y dentro de medicamentos están las vacunas que se venza en un periodo menor estoy claro que en el caso de esta vacuna puede que se venza en los seis meses y obviamente por la emergencia y todo se acepta ahora que sea los seis meses pero obviamente vos tenés que estar planificando pues el uso de las mismas cuando vos ves que te dicen ahora para este grupo y ahora también para este yo le dije que no veo un sentido de planificación racional del uso de la vacuna verdad y por otro lado manda un doble mensaje por un lado no va con nada de agua con nada muy poco segundo comenzaste a vacunar tercero le decía a todo el mundo todos esos mensajes variados todos esos mensajes diferentes que van creando desconfianza en la gente y ahorita inclusive como se ha publicado hasta el número de lote y el número de lote está puesto en el que es lo correcto pues está puesto en el carnet de inmunización mucha gente está preocupada y hay que aprovechar para decirte que si te vacunaron a vos con una vacuna vencida no te va a hacer daño porque es una solución estéril por decir así porque no te va a infectar ni con el virus porque no tiene el virus ni tampoco te va a infectar porque está estéril pues pero obviamente no va a cumplir su cometido que es evitarte la complicación y la muerte era por la COVID-19 y esto reafirma en mi planteamiento de que la epidemia no ha finalizado de que hay que continuar tomando las medidas de prevención que nos dejamos en los errores de otros países pero es que realmente ahorita que aparentemente está bajando porque hay semanas que ves que sube y que baja pero la verdad es que la gente no está informando porque no se siente tan mal es cuando más debemos tomar las medidas si vos estás apagando un incendio vas a dejar que no haya ni ceniza para que no se vuelva a levantar aprovechar ese momento y no lo estamos haciendo quiere decir doctor que entonces la desventaja con este tipo de vacunas es que baja la eficacia puede ser que tenga la suficiente fuerza que antes puede ser que tenga menos fuerza que antes como no puede saber eso no lo puede saber solación de exámenes de laboratorio entonces si yo me vacuné con una vacuna que está vencida que no me han demostrado de que efectivamente la vacuna todavía tiene eficacia entonces me estás creando una falsa seguridad y lamentablemente la gente cree que si está vacunado ya está protegido no es es una de las medidas de prevención y el distanciamiento físico dos metros entre persona y persona el uso de la mascarilla el siempre tapándote la nariz y la boca estar en lugares ventilados evitar aglomeraciones lavarse la mano con un poco de 40 segundos con frecuencia porque la que está contaminada toda la superficie separarse aislarse el que está enfermo ahora por lo menos un periodo de cinco días y luego de cinco días se sale a utilizar mascarilla pero a los contactos también separarse por cinco días todas esas son las medidas para la prevención del clima junto con la información que les tiene que brindar al cómo se está comportando la epidemia en países desarrollados es cierto quitaron la mascarilla pero cuando sube los casos inmediatamente le dicen a la gente vuelven a utilizar la mascarilla aquí podemos entonces correr el riesgo de que la gente además de que no se proteja porque no hay como una campaña de continuar protegiéndose con el uso de la mascarilla mantener la distancia entre otras también se corre el riesgo de que la población tampoco quiera vacunarse por el temor a estar siendo atendidos con vacunas vencidas efectivamente que es que o sea que te digo esto es igual que vos vayas a una cometería si en esa cometería vos vas y alguien te da una comida que está mala o una comida que está sosa o una comida que esté de onda pues nos deje llegar ahí ¿verdad? es igualito aquí pues o sea si el ministerio de salud hace una cosa incorrecta ¿verdad? y con esto yo no estoy confirmando de que haya hecho una cosa incorrecta porque no lo sé no tengo las pruebas en frente de mí ¿verdad? pero si lo hubiese hecho ¿verdad? obviamente creó una desconfianza entonces eso es peligrosísimo porque históricamente Nicaragua la población ha tenido confianza en la vacuna ha llevado a sus hijos a vacunar y este tipo de cosas entra la duda la duda es un derecho de la población y por lo tanto el ministerio de salud y las autoridades del gobierno tienen que buscar cómo solventar eso entonces por ejemplo si yo voy a vacunar a mi hijo ¿qué es lo que voy a preguntar? yo enséñeme el frasco quiero ver la fecha y enséñeme el frasco y pasa que yo quiero ver que la está sacando de ahí porque es mi derecho ¿me entiendes? porque es mi hijo y yo no quiero que le pase nada a mi hijo entonces eso es lo que se llama un control de calidad entonces la población va a tener que tomar su mano lo que es el control de la calidad los medicamentos que tiene Nicaragua igualito tienen que estarse haciendo pruebas continuas puedes tener un medicamento que está vencido se van a hacer las pruebas de laboratorio que existe la capacidad de Nicaragua para poder hacerlo la de medicina no sé la de vacunas porque desconozco en el instituto este que supuestamente hace vacunas desconozco lo que hay adentro pero para probar medicamentos por supuesto que hay en la Universidad de León hay laboratorio donde lo puedes perfectamente identificar si hay un medicamento vencido o no o hay un medicamento vencido que tiene propiedades todavía o no o hay otros que ya pasó la fecha y entonces el medicamento no se disuelve y lo defectas igualito como te lo tragas usted mencionaba doctor de que no se conoce a ciencia cierta que fue lo que ocurrió para que se estuviesen aplicando vacunas vencidas pero si podría haber bueno usted también lo mencionaba como un manejo incorrecto o indebido en este plan nacional de vacunación que en sí pues no es conocido a detalle si mira si vos vas a tener un plan de vacunación no hay manera que se te venzan las vacunas no hay manera porque te lo voy a poner más fácil vos tenés 100 vacunas vas a poner 100 vacunas 100 vacunas vos las puedes poner perfectamente en una manzana se me están venciendo tengo yo mil vacunas pero hay 100 que se me van a vencer ahorita me voy a esa manzana ¿me explico? o llamo a la gente y le digo miren los que no se le ha puesto la otra dosis vengan ahorita el día de hoy y se me llena y ya se acabó ya la puse yo antes de que te la fecha de vencimiento y no hay ningún problema así es como se resuelven estas cosas porque además recordemos que en Nicaragua hay muchísima gente que no se ha puesto su segunda dosis y hay otras que no se han puesto su refuerzo o sea se ve como un descontrol en todo esto si eso está ocurriendo no hay ninguna planificación adecuada pero todo eso hay que revisarlo y corregirlo doctor ¿hay alguna norma general para saber cómo se puede actuar ante estos casos? porque ahora ¿quién paga por esta pérdida? por las que ya no se pudieron aplicar por las que ya pasaron posiblemente los tres meses de estar vencidas ¿qué es lo que sucede en estos casos? mira ellos tienen un sistema computarizado hasta donde yo entiendo ahora yo no lo he visto pero hasta donde me han informado tienen un sistema computarizado en el cual vos tenés a toda la gente sabes que el lote de vacuna le pusiste entonces lo lógico es que si esa vacuna está vencida que vos le ofrezcas a esa gente mira una vacuna no vencida y con eso resolves el problema pero me imagino yo que van a haber algunas que ya no se van a poder aplicar porque tengo entendido que algunas por ejemplo la Pfizer según lo que estuve allí leyendo se pueden aplicar incluso tres meses después de haber caducado no, 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 eso no es así y lo que pasa es que en Estados Unidos hicieron los exámenes de laboratorio y le dieron permiso a la Pfizer y la Moderna para que se pusiera tres meses más ¿me explico? pero esos son lotes acuérdate que tú vienes por lotes por números de serie por decirlo de otra manera entonces no es que es toda la vacuna Pfizer no, son las vacunas Pfizer del lote 2557 verán, se revisó que estaban vencida se revisó que todavía tienen potencia y se pueden utilizar y ustedes pueden decir dos o tres meses porque ellos saben más o menos en cuánto tiempo porque hacen pruebas de laboratorio y entonces autorizan pero te ponen ahí que lote ¿me explico? no es que es toda la vacuna no es así, eso no existe doctor, pero en este caso igual la población le apliquen la vacuna o no le apliquen la vacuna igual el país pues tiene que pagar por las que fueron ya compradas sí, bueno, es que lo que pasa es que a nadie se le ocurre comprar a nadie se le ocurre pues hacer un pésimo negocio ¿verdad? a nadie se le ocurre comprar medicamentos que se van a vencer en tres meses si vos no tenés capacidad para consumirlos y en Nicaragua hay más de 40 años victoria que vos sabes cuál es el nivel de consumo ok bueno, muchas gracias doctor muy amable gracias para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre Nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales en las redes sociales circula el video que muestra a oficiales de la policía de Nicaragua sobornando a un turista se trata del youtuber español Agustín Ostos quien durante su visita al país en febrero reciente fue detenido por agentes de tránsito cuando se movilizaba en su moto hacia la isla de Ometepe los oficiales le indicaron que había cometido una supuesta mala maniobra por lo que debía pagar 500 Córdobas sin embargo tras el largo interrogatorio los policías le terminaron aceptando una bebida como forma de pago incluso la jefa policial hasta le pidió sus redes sociales y whatsapp para mantener la aparente amistad que había establecido el youtuber registró la corrupción de la policía del régimen a través de sus cámaras que llevaba integrada en su casco y motocicleta y que ahora es un tema viral aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentren en facebook, twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información la información veraz y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz la información no te perdás no te perdás no te perdás Gracias.